Hola, reunámonos hoy por seguridad. Abrochémonos el cinturón. Asiento delantero, asiento trasero, viaje corto, viaje largo. ¿Ha oído eso antes? Entonces, ¿por qué volver a mencionarlo ahora? Cuando disminuye el uso del cinturón de seguridad, aumentan las tasas de muertes viales. Usted se considera un conductor seguro. ¿Qué hay de la otra persona? Hagamos todo lo que podamos para protegernos de quienes se distraen o se quedan dormidos detrás del volante. Los cinturones de seguridad salvan vidas y previenen lesiones. Son la última línea de defensa en choques ocasionados por conductores intoxicados. Sin embargo, el uso del cinturón de seguridad disminuye cuando las personas salen de noche o viajan en el asiento trasero. ¿Por qué? Las personas creen que están más seguras en el asiento trasero y que no necesitan usar el cinturón en un viaje corto. Dicen que se les olvida o no les gusta la forma en que les quedan los cinturones. Basta de excusas. Abrochémonos el cinturón. Todas las personas. En todos los asientos. Todo el tiempo. Si lo estamos repitiendo, nunca es demasiado tarde para la seguridad. Nuestro interés en la conducción es para que usted esté bien.